Música del mundo Bachata La bachata se originó en República Dominicana entre la década de 1960 y 1970 Deriva del bolero, de origen cubano, y una mezcla de este con características de géneros como el merengue dominicano y el son cubano A partir de las décadas de 1980 y 1990, la bachata, que hasta entonces se asociaba con la clase popular y marginal, comienza un florecimiento y rápido ascenso en la sociedad Gracias a que se logra una cierta refinación en aspectos compositivos como letras y arreglos musicales con características propias de la balada romántica En el nuevo siglo, la bachata se internacionaliza aún más y se aprecia la estilización de este género que sin dejar por completo sus orígenes, incorpora nuevas características tanto a nivel musical como instrumental Para la línea del bajo eléctrico, se mantiene el patrón rítmico del bolero, que reúne en cada compás, negra con puntillo y corchea, que serán habitualmente la fundamental del acorde Y negra y negra, que serán la quinta del mismo Como recursos estilísticos, se hace uso del glissandy Y la técnica de slapping y popping, principalmente en conjunto con los repiques de los bongos y la guira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!